Eres lo que tanto esperaba Lo que en sueños buscaba Y que en ti descubrí Y tú has llegado a encender Cada parte de mi alma Cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón Ni ojos para nadie Solo para ti Eres el amor De mi vida El destino lo sabía Y hoy te puso ante mí Y cada vez que mire al pasado Es que entiendo que a tu lado Estamos por los novios Esperando un día que su amor fluya como abuelo sea Así que ¡Salud! Y tú has llegado a encender Cada parte de mi alma Cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón Ni ojos para nadie Solo para ti 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 De esta unión De esta unión Sea el amor Felicidades Pidan un deseo Y que vivan los novios No puedo sentir No puedo sentir Sé que mi lugar Es un deseo Es un deseo Es un deseo Eres todo lo que pedía Lo que no conocía Y que en ti descubrí Es un deseo Gracias.